Hemos sido la única televisión a nivel nacional que ha dado esa rueda de prensa en directo. Conectábamos a las cinco y media con la rueda de prensa del ministro Gallardón en la que anunciaba su dimisión. Hemos dado las preguntas posteriores. A lo mejor se ha perdido usted algo. Pero ha sido una tarde intensa que ha tenido auténticos momentazos. La dimisión le honra, es un ejercicio de coherencia y además hay que tener en cuenta que es la primera crisis de gobierno de Mariano Rajoy. Si algo él ha dimitido es por rabia. Porque desde luego dejarle abandonado cuando le han encargado que caiga esta ley y que al final se quede él en la calle y que ahora no me extraña que se vaya de todo. Creo que el tema del aborto es digamos la gota que ha colmado el vaso, pero yo creo que detrás de la dimisión de Gallardón hay un largo trecho y unos desencuentros bastante amplios con el presidente del gobierno. Empezando por el caso Bárcenas y acabando por todas las leyes judiciales que él ha impulsado. El ministro Gallardón se ha identificado con mucha energía con este proyecto de ley. Lo ha venido defendiendo durante tres años reiteradamente en comparecencias parlamentarias entre la opinión pública. Y cuando el gobierno cambia de criterio no le queda otro remedio políticamente que dimitir. Una sala repleta de periodistas y fotógrafos ha recibido al ministro de Justicia que llegaba con diez minutos de retraso sobre la hora prevista. Muy buenas tardes a todos. Tras los agradecimientos y con rostro tranquilo, Alberto Ruiz Gallardón daba la noticia. Mi dimisión como ministro de Justicia del gobierno de España. Dimisión que ya anticipé la semana pasada al presidente del gobierno. Acto seguido anunciaba que abandonaba su escaño en el Congreso y su responsabilidad en el partido. La decisión que hoy adopto no es solamente una decisión de abandonar el Ministerio de Justicia, que por supuesto lo es, sino que dejo también después de treinta años la política. Sobre su sucesor al frente del Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón ha asegurado que Mariano Rajoy no le ha preguntado por un candidato para relevarle. Y ahora vendrán otras generaciones. Gente nueva, gente joven, gente con mejor formación y gente con una enorme capacidad para continuar adelante. Tras cuarenta y dos minutos de comparecencia y responder a todas las preguntas de los periodistas, un sonriente y emocionado Gallardón abandonaba el ministerio entre abrazos poniendo punto final a su carrera política. Bueno, Cristina, Rajoy a punto de salir para China, ha retrasado una hora ese viaje, de las nueve a las diez de la noche, no tenemos nombre del sucesor de Gallardón. ¿Alguna información de última hora que debamos conocer? Bueno, a esperar a ver si Rajoy en los próximos minutos nombra a un ministro de justicia antes de irse a China, cuando está el tema de Cataluña que está rompiendo aguas. Pero te voy a decir una cosa que creo que no hemos comentado en toda la tarde. Se confirma que el PP no cumple nada, nada, nada de su programa electoral. Eso es un hecho. Pero, Cristina, algo importante también. Hemos ido analizando absolutamente todo lo que tiene que ver con el ministro Gallardón. Pero, ¿y dentro del PP? Te ha tenido secuestrar aquí toda la tarde en el plató. Pero, ¿qué se dice en este momento en las filas del PP? Bueno, yo creo que en el PP tampoco le creían a Gallardón, porque ya hemos recordado aquí que le había amenazado con dimitir muchas veces. Incluso había quien especulaba esta misma mañana con un cambio de cartera. Es decir, que él se marchara de justicia y hubiera un cambio de cromo y se le metieran en otro ministerio. Pero, bueno, yo creo que Celia Villalobos ha dicho esta tarde que le parece una estupidez la dimisión. A mí me parece que ha sido coherente, por lo menos el discurso. Lo que sí sabemos, por fuentes cercanas al ministerio, es que el ministro Gallardón, nada más terminar esa rueda de prensa, ha dejado el ministerio. En el ministerio de justicia, a esta hora, no tienen absolutamente ni idea de qué va a pasar en el futuro. Y están, pues, como nosotros. Es que el futuro es muy difícil de saber. Tú, ahora, acuérdate que si dos cosas parecían Alberto Ruiz Gallardón a lo largo de su carrera, parecía que era el ala más liberal del PP, y parece que se ha venido bastante abajo esa idea, y parecía que iba para presidente del gobierno, porque todo el mundo con él a la cabeza pensaba que Alberto Ruiz Gallardón era un posible candidato a presidente del gobierno. Presidente del gobierno. Fíjate lo difícil que es prever el futuro. Pero por ahí se ha ido. Sí, pero perdóname un momento. Estamos viendo el final de la carrera política de Gallardón. ¿Quieren ver el principio? Cuando aspiraba, como dice Benjamín, o todo el mundo creía que aspiraba a presidir el gobierno. Ahí va. Aunque a Rubalcaba le enviaran este mensaje a su móvil, Gallardón no acabó en defensa, sino de ministro de justicia. Ministro de justicia, don Alberto Ruiz Gallardón. Notario mayor del reino era un puesto seductor, pero con un problema. No hay dinero. ¿Cómo tener protagonismo sin gastar dinero? Reformando la justicia sin gastar dinero. Aprovechando cada resquicio de visibilidad. Hasta ahora siempre ha necesitado mucho dinero para ser visible. No encuentra su sitio como uno más. Es decir, él ha estado acostumbrado a ser siempre el protagonista. Y ahora es un secundario de lujo. Un secundario preparadísimo. Un secundario con una imagen estupenda, pero un secundario. En ningún caso él iba a ir a ocupar una silla sin dejar una impronta política muy ambiciosa. ¿Qué necesidad tiene Gallardón de meterse en semejantes jardines? No se me ocurre otra cosa que el que él quiere, que la gente sepa que él está ahí. Él siempre ha querido ser el número uno y en el Partido Popular ser número uno significa ser presidente del Partido Popular y líder del Partido Popular y aspirante a presidente del gobierno. Su apuesta está en ocupar cargos más importantes y en significarse en determinados asuntos y yo diría que incluso lo de la justicia le pueden parecer problemas menores. A mí no me cabe duda de que en una eventual sucesión de Mariano Rajoy, cuando sea, él sin duda será una persona a tener en cuenta en ese proceso. Pues ya no. En el proceso para suceder a Rajoy al frente de la presidencia del gobierno o a cualquier otro candidato popular no lo parece. En el pecado llevaba la penitencia. Es decir, es cuando llega al Ministerio de Justicia lo primero que hace es deshacerse de su asesora en el ayuntamiento de Marisa, que es la que le daba ese toque, digamos, progresista que tanto... Marisa, que por cierto es la asesoradora de Cristina Cifuentes. Pero Marisa le daba el toquecito, claro, pero el toquecito progresista es de Marisa, evidentemente. Ahora se le ve también a Cristina Cifuentes. Entonces la deja y la ha llevado toda su vida con él, pero la deja y se va al Ministerio de Justicia solo. Se va al Ministerio de Justicia solo porque él necesita, para poder suceder a Rajoy, volver a reconquistar esos sectores más fuertes, más duros del Partido Popular, que le tenían considerado como el progre, el que le gustaba a Polanco, como decía tal, y no sé qué. Y entonces se empeña tanto en esa tarea por ganar, yo creo, a los sectores más ortodoxos del partido, que se pasa de frenada. Y en el pecado llevaba la penitencia se ha ido de frenada. Yo es que al final tengo la sensación de que esta reforma se puso encima de la mesa coincidiendo con el nacimiento de Vox. Y yo no sé si en ese momento se puso encima de la mesa para intentar frenar la fuga de votos, y una vez que se ha visto que ese partido no tiene consistencia o que no conlleva graves riesgos para el Partido Popular, la reforma se ha guardado en un cajón, porque coincidió en el tiempo. No era una reforma para la sociedad, era una reforma para frenar a un partido político. Yo he tenido a veces la sensación de que había algo de cálculo electoral, y en el PP sí que hay gente que coincide con esta tesis. Yo no estoy en la cabeza de Rajoy. Es muy fuerte, Cristina, que los derechos de las mujeres de país estén en almoneda por unos votos aquí y otros votos acá. Pero entonces, ¿por qué crees tú que se incumplió todo el programa electoral? Sí que sí, pero si no te lo niego. Y de pronto se puso encima de la mesa. Si yo no tengo razón, pero es que me parece muy fuerte que los derechos de todas las mujeres estén ahí y va en un... Quítame ahí esos votos. Estamos hablando aquí de que se ha incumplido el programa electoral. Hoy he imprimido con previsión de lo que pudiera pasar el programa electoral. Y lo único que dice es, cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores. Yo aquí no veo programa electoral. Una cosa que sirve para una cosa y para la cosa. Si la ven ustedes, me lo dicen. Benjamín, último comentario. Sí, yo creo que al final Alberto Ruiz Gallardón ha jugado tan mal en casa como fuera. No ha encontrado apoyos en la ciudadanía, no ha encontrado apoyos en su propio partido y finalmente no ha encontrado apoyos en el gobierno. Y el presidente del gobierno le ha hecho dimitir. Por eso decía al principio que yo creo que él ya había dimitido, pero aún no lo sabía. Nosotros esta tarde hemos intentado hacer aquí el análisis más ambicioso, el más plural, para que tengan toda la información. Hemos hablado con los portavoces de los grupos parlamentarios, con los mejores periodistas y la mejor mesa. Les dejamos ya con todas las reacciones en el informativo de la Sexta Noticias con Cristina Saavedra. Mañana muchísimo más. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.